y me alegra que de alguna forma me estés viendo repito a ver que a lo mejor después lo ves las copias que a veces venís a ver la copia del directo y veis lo que os interesa o todo completo ya es vuestro gusto no hay problema al cabo venís aquí pero algunos eso sí les voy a regañar no estáis yendo al discord no tengo que se instala hasta en un móvil y te permite entrar en los streamers que más te caen bien hacer cosillas cosillas buenas claro traviesas pero buenas traviesos me refiero no sé servidores de minecraft exclusivos cositas en general o sea si no estás y no te enteras y no me enteró por tu horario coño pero si está en esta plataforma que me estás viendo ahí hay el punto donde acerca de mí están todos los enlaces bien ordenaditos bien bonitos bien bien multiversales y están que crees tú los horarios y los y los días yo te lo puedo repetir ahora en ese momento de martes a sábado de 6 a 11 de la noche hora de españa bueno a ver si es verdad que una vez hemos terminado un poquito antes de las 11 o después de las 11 pero dependerá ese poquito de cómo esté el asunto si está muy movido y de planto de llegó un momento dado en el día de hoy no pues ya ya no más hasta aquí nos vamos a descansar que dura más no sea una serie un evento o algo que estemos y dura un poquito más puede pasar todo pero ese es el estándar del horario mi hija imagínate cuánto horario tienes y para estar aquí vale bueno ayer pues estuvimos toqueteando un poquito el tema de para que viera mi página la nueva de youtube la cual sale un nuevo concepto de músicas variadas de diferentes idiomas también y preparar para proyectos que nunca se han hecho con los streamers también va a haber unos vale lo diría así hoy si muchos nos venden música sin derechos de autor bueno esa gratuita sin derecho de autor otros nos venden músicas pero realmente nadie lo hace para streamers bien para cada ocasión cada momento como el que va a una boda como el va a un bautizo pues ahora prepárate porque uno de nuestros proyectos musicales nuevos y ya están planeándose es que en tus directos tenga sin problemas de hecho de autor sin tocar ningún botón que te quite el audio porque luego te verás bailando ridículamente sin nada en el fondo o te mutean todo el todo esa parte de directo no se acabó llegó la solución del multiverso el hechicero supremo como siempre quiere traerte algo supremo a partir dentro de poco tendrás una colección de músicas para ti solito que a conjuntarán con muchos estilos de música pero claro como apenas hemos empezado en el tiempo vale algunas músicas las encontrar en la página gratuitamente otras más adelante las podéis comprar y valdrá la pena el gasto y el precio las dos cosas vale prepárense con un proyecto que me asocié de alguien que está fuera de españa y yo desde aquí estando en españa obviamente se vienen cositas que no habíais imaginado pero siempre me gusta que lo que creéis que ya existe se renueva no es que no me dejara es que no no había opción no tenía donde meterme en el mapa vaya si no es por código no pero bueno o sea si por ejemplo entro en tu mapa cada vez que metes a alguien y haces tú de anfitrión de host vale te requiere más requisitos a tu pc entonces igual convendría que practicáramos un poco luego ya nos metiéramos en servidores públicos y le diéramos caña si si está limitado por supuesto vale vale estoy intentando ahora ver si pilla algún que otro parkémon si, si hay que ver servidores públicos donde haya poquita gente para empezar ya he visto un listado por ahí y le metemos caña primero quiero practicar un poquito subir unos cuantos niveles para por lo menos vale, 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 vale vale, sin problema dame un ratito más y te aviso bueno, ahora si, si, perfecto, dale caña dale caña vale, ya está vale, vale el servidor este por lo visto está limitado por lo que les dije eso es lo que no me gusta deberían haberlo hecho como el Lego entonces petarían el doble vale bueno, a ver, les explico qué ha pasado qué ha pasado con lo que les dije yo había construido mi casa, vale esa no es la que ustedes habéis visto del primer capítulo ni el segundo no, del segundo y el tercero, perdón era otra lo que ha pasado es que sin querer provoqué provoqué un bicho provoqué un bicho entró entró en mi base me reventó la casa y eso fue ayer fuera de de directo porque quise mirar una cosa dije, bueno, va voy a ver si lo cazo y me regreso lo pillo y mañana en el directo seguimos con un bicho grande fue mi ruina entró me destruyó toda la casa y antes de irme a dormir volví a construir otra casa y a poner unas puertecitas aquí vale entonces fue mi ruina ayer tuve que volver a colocar todo y la casa la puse más para aquí ahora estaba hablando con Wicked como veo que esto no es un servidor común eso es lo que no me ha gustado pero hemos quedado que vamos a hacer lo siguiente practicamos un poquito acá y luego entramos en un servidor de los otros hacemos equipo y bueno los compañeros que quieran entrar con nosotros pues también ya está acá lo que me preocupa es que con gente random no sé cómo se comporten hola Juanito ¿qué tal? uy, hace un rato le hemos pegado unas partidas partidas de reírse más que nada porque de ganar nada vale pues bueno hoy vamos a hacer lo nuestro aquí déjeme ver hola guapo déjeme pasar a ver vamos a ver aquí no hay que hacer nada porque no hemos evolucionado esto todavía esta es la mesa de reparación esta es la mesa de crafteo la puse al revés ya lo sé no importa esta es mi cama este zorrito enciende mis luces mira se va aquí a las esquinas mira mira y enciende nuestras lucecitas no, no como te acabo de decir ya hemos jugado hace un rato una buena hora y ya y esta que le pasa metalovega oveja que te pasa yo lo que necesito es encontrar un pal que se dedique a plantar porque ya tengo el que riega vale me gustaría uno que sembrara y estuvimos una horita bien intensa incluso jugó un colega de otro canal pero que está en Kik se llama psicolocura y que que va como un estilo Spiderman no porque no entré en Discord no entré en Discord porque quería ir pero estuve ocupado y ya no ya no me dio tiempo tengo que verlo en otro momento bueno a ver que tengo hoy a ver que tenía tengo 14 de estos esto lo vamos a guardar todo esto lo vamos a guardar vamos a poner otros cofres por aquí a ver tengo madera bueno no no sé ahora vemos a ver así tengo madera pero lo veré lo veré no he dicho que no lo vea pero solamente que se me complicó la idea vale gracias ovejita guapa venga te voy a hacer un cariñito a ver espérate emociones bailar venga baila 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 no baila estuvo no baila estuvo no bailas sí pero cuando hagamos una actividad en específico sí sí ahora no ahora en el disco no vale a ver a ver a ver a ver a ver déjame pensar qué quiero hacer hoy quería intentar pillar algún bicho que me llamara la atención no sé si me puedo aventar a ver aquí cómo va ah vale había dicho que iba a guardar cosas espera vamos a guardar cosas vamos a guardar cositas acá a ver voy a guardar esto ah no ah sí perdón yo todavía me confundo a la hora de apretar y guardaré todo esto no esto me lo quedo no coño que me equivoco ahí guarda 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 a ver esto guarda no 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 te preocupes los tips los leeré otras cosas las quiero aprender así un poquito así a ver si lo encuentro pero te lo agradezco a ver joder me está molestando el cable ahí esto que era cuero lo dejo ah no no cabe vale espérate puedo fabricar una más a ver la pondré aquí espérate que no tengo madera vale vale voy a voy a cortar de este vale vamos a seguir así me está dando madera sí vale a ver a ver que dice construir bueno los baños termales voy a tener que ir a buscar el material que me falte pero no corro prisa no corro prisa me tomo con calma o sea está un poquito jodido que si invitas a un compañero y le das acceso ya no puede usar el mismo código van a tener que mejorar eso vale con el otro cofre a ver a ver lo pondré acá ahí vamos a ver espérate un poquito así ahí me dejara poner otro más vamos a poner otro más ah no ya no me llega no pasa nada vamos a dormir para que se haga de día hola hola guapo vamos a dormir aquí vale vamos para acá a ver voy a poner voy a cortar uno más y pondré uno más y vamos a ir a la casa a la casa de un pokebolo un pokebolo ay que se me duerme el pie luego también fabrican algunas cosas de hierro me hagan falta yo creo que luego cuando el compañero me pase cual nos me recomienda en ese sentido nos vamos a empezar ahí de equipo ah parale parale escuché un ruido sospechoso y espérate espérate como voy va bajando va bajando espera que tiene hambre vámonos para allá espérate ¿cuál era saltar? aquí vamos para acá ¿ya pillaron todo de ahí? sí ya lo pillaron todo ¿dejaron algo o no? no las semillas espérate ah vale sí está todo bien 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 pero vamos a tirar ahí vamos a echar aquí un poquito vale vamos para acá échale vale no creo que muy bien hazlo bien no creo que me hayan dejado ahí algo de comida porque estos ya están comiendo como locos a ver vamos a ver F gomoso 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 suena raro su nombre ojo gomoso y el gomoso como es parece una pelota o que es eso a ver primero voy a buscar un poquito de vallitas o algo que haya por ahí vea el mapa a ver esto ¿cómo se llama? gumos ¿el gumos te refieres? esos esos que tienen esa forma así gumos porque de esos he visto esos he visto ahí abajo abajo de mí espérate a ver si todavía están bueno primero voy a pillar un poquito de moritas ¿qué ha pasado? ¿no me dejas salir? ¿qué ha pasado? creo que estaba bugueado creo que estaba bugueado espérate voy a pillar unas poquitas aquí eso los he visto entonces voy a ir a pillar uno esos plantan vale pues vamos a ir a buscar uno al menos espérate primero me voy a pillar un poco de comida bueno me voy a estar ¿qué ha pasado? ¿por qué no pilló? ahora ya vale ahora espérate voy a comer yo un poco ¿qué ha pasado? se bugueó ahora ya ah pero aquí hay otro pilló vale espérate un momentito ¿dónde lo he dejado? aquí te voy a dar un poquito a ti ya está vamos a por él tengo 14 creo que por ahí de bolitas por si fallo o pasa algo espérate eso la lanza vámonos pues ayer tuve un accidente por querer entrar y solo cazar uno uno más grandote por probar entró en mi base me destruyó toda la casa y antes de irme a dormir tuve que construir otra casa nueva no hay que ser tan ambicioso vamos a ver dónde los había visto yo sé que los había visto uy soy Spiderman me mola esto que se enganche y también en la noche encontré uno que te ataca no me acuerdo cómo se llama pero te pica un ataque casi mata a mis pobrecitos vámonos para acá yo sé que los había visto pero no sé dónde ya vi uno ya vi uno ahí hay uno ahí hay uno ahí hay uno ya vi uno vale espérate espérate ahí vale ven para acá vale intentaremos a ver qué pasa haremos el primer intento así en bruto hostia nada 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 fallemos no ha funcionado ahora aguanta aguanta no otra otra que viene a por mí que viene a por mí ahora ahora aguanta ole sí para casa qué te pasa guapo te hizo daño que tú eres fuerte solo había uno tuvimos mucha suerte espera vamos a pillar aquí comida ya que estamos aquí vamos a pillar aquí aquí vamos aquí aquí eso es tener suerte y si ayer me miré cómo se hacía lo de la lanza y dije me voy a hacer una lanza aunque sea por si acaso gracias por el dato ahora sí ahora sí vamos a tener eso bien a ver qué más faltaría qué es ese ruido es el el pollo ese y también descubrí que ese te enciende las lucecitas me gusta qué susto me iban a atacar vale vamos para arriba de nuevo ese no ese no me simpatiza me equivoco vamos a hacer metal gato está holgaseña es tu hermano tu hermano tu hermano está está haciéndose el perezoso es que este es metal este es metal gato hermano así le puse vámonos para allá vámonos oye y esto porque está como así raro se ve raro no esto no sé se ve raro no soy spider vamos por aquí esta dinámica de escalar así no la había visto en juegos así que supervivencia me refiero así bien estructurado en otros no lo sé luego ya iremos cazando es algo nos sirva de transporte bueno practicar con ese tema dónde está ahí está mi casa vale vamos a ver el gumoso este que hace que también se porta y tú qué haces ahí arriba vale vamos aquí era de fe vale y te voy a colocar primero aquí este quién es metal gato me sale dos veces no había no había uno que era el hermano uy creo que me voy a hacer líos aquí con los Pokémon estos a ver entonces espérate el pingüino es necesario la oveja también el fogoso también me llevo uno de los gatotes aquí y este lo dejo aquí ya está a ver qué haces a ver demuéstramete lo que vales vamos a ver te voy a inspeccionar empieza ole gracias Juanito eso me solucionó la vida de la plantación ya tengo el mecanismo para la subsistencia automatizado el que planta el que riega y el que recoge y ellos se lo comen también pero está bien si acaso voy a cerrar la puerta ah pero voy a pillar eso vale 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 está claro a lo malo de entrar en un servidor random así que no esté controlado es que claro si vamos muy quietillo para empezar no nos asegura nadie que no vengan a petarnos la base entera porque está bien esto de que podamos ponerle protección no bueno no protección sino cerrarlo con código eso me gusta vale eso me gusta eso no es normal de lo en un juego excepto que que haya un moto o algo que lo tienes que activar y poner pero aquí ya viene eso me gusta pero bueno vamos a ver yo creo que entraríamos en el servidor más vacío que haya posible y rezar de que no entren a molestar ya al ratito para continuar la dinámica de hoy de cuestión de construcción nos iremos al delego que todavía está en proceso el templo tal vez debería cazar otro gumoso pero cuando esté más amplio el cuartel este para que también planten más más mucho más bueno a ver yo como estoy de comida hablando de comida ahora ya podré comer yo mi comida tranquilamente y a los que me acompañan espérate me voy ya sé ya sé que voy a hacer espérate vete para acá vamos a cambiar una cosita como que la ovejita no me mola tanto para llevar este no tiene un una utilidad muy prioritaria no no sé si o me voy a cazar otro me voy a cazar otro este lo dejo aquí y cuando llegue el momento ya 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 le doy parecí mejor así nos vamos a ir a cazar otro nada más que no se nos haga de noche porque de noche como me encuentre aquel que me encontré te revienta cabrón bueno primero a ver vamos a ver por dónde nivel 34 para pillar uno de esos debo tener bastante nivel verdad debe estar o sea ves esta agua así cristalina debe estar fresquita rica en un sitio de calor ya está vámonos me gustaría cazar no sé uno volador pero claro dependiendo de todo ese tema del nivel no ah vale te había dejado como como era el que te entraste a que te a que se parecía era uno que dice el de la noche uno negro que abría así como unas salas raras y caminaba no sabría decirte bien bien la imagen porque salí corriendo porque nos estaba disparando cosas raras rayos o no sé qué era eso me acordaría del nombre pero como lo vi un segundo se me ha olvidado ese de arriba es nivel 11 ah espérate ah no no me fabriqué el arco se me ha olvidado yo digo para provocarlo ¿cuántas bolas me quedan? 11 sé que me la voy a jugar o sea que ahí vamos me la voy a jugar ¿qué pasa? no no corres corres hijo puta corre 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 no mires atrás no mires atrás no mires atrás ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Nos dejó? ¿Qué cabrón? Si le da el mamut Al que no quiero provocar Lo provoco Pájaro, eres un hijo De tu madre, ¿vale? A ver, intentaremos de otra manera Vámonos para allá ¡Madre mía! La cagada que acabo de hacer, ¿eh? Vamos, vamos, guapo Claro, es que tendría que estar más cerca, ¿no? Para que medio lo toque Y a ver qué pasa, ¿no? A ver, ¿para dónde va? Va para acá Vamos para acá También me fijo No me vaya a pegar yo una hostia Y me caiga Espérate, cuida Aquí hay alcantilado, ¿verdad? Sí ¿Dónde está? Lo perdí Va para allá Va para... Mierda Mierda, mierda, mierda No No lo voy a pillar bien a este, ¿eh? Intentaré estar lo más cerca posible ¡Ay! Que se cae Espérate, se cansó ¿Dónde está? ¡Hostia! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Nos la jugamos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se fue? Ahí está, ahí está Me voy a bajar Lo intentamos de nuevo Ahí va Aguanta Aguanta ¡No! Se escapó, ¿verdad? Aguanta, aguanta Lo intentaremos de nuevo Aguanta Aguanta ¡Joder! No, nos va a matar Nos va a matar Gato, gato Hazle algo Lo intentaremos una vez más Una vez más Una vez más No le doy No le doy No le voy a dar así Espérate Voy a... Con cuidado Es que el ángulo es fatal Me voy a bajar aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, espérate ¿Dónde? ¿Dónde se está enfrentando? ¿Dónde se quedó el cabrón? No lo veo Ah, se fue para... Ah, se fue para allá Se largó, ¿no? ¿Se largó? Sí, se largó, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Hostia! Espérate que me equivoqué De botón Corre, corre, corre Otra vez Que no provoquemos Ese cabrón, ¿eh? Ya, ya, ya Ya lo tengo Ya lo tengo Vá, déjate Atrapar, cabrón ¡Joder! ¡Ay, fallé, fallé! Cago en tu madre ¡No, no, no! Espérate, espérate ¿Qué ha pasado? ¡Hijo puta! ¡Corre! Me largo, me largo, me largo, me largo Otra vez le volví a dar al elefante No te creo ¡Ay, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete por tu madre! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Oh, puta! ¡Atácalo, atácalo! Me está dando el cabrón Aguanta Aguanta ¿Dónde estás? ¡Me cago en tu madre! ¡Ya lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Me cago en la madre! ¡Me salió el tiro por la culata! Nada Hemos malgastado un montón, ¿eh? ¿Verdad? Me quedaron dos con tanta tontería Anda, que no se ha salido mal la cacería Un momento El mamut El mamut nos vio, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Nada Nos salió el tiro por la culata Yo me había ilusionado con ese pajarote A ver, súbete Y ese no me atrevo, ¿eh? Y ese no me atrevo Ese ya atacó No, ese ya atacó mi base Ese es el que destruyó mi base No, no, no me atrevo, no No, no, ya me costó Pasa por aquí No hace falta que abrimos la puerta Lo hago para que no entre el bicho grande así fácil A ver, ¿cómo estoy yo? Bueno, voy a comer y ya Ya No ha habido suerte con el pajarito No ha habido suerte con el pajarito A ver cómo van ellos Creo que ya se están defendiendo bien en el sentido de plantar y todo ese tema Ah, espérate ¿Es esto? Escoge receta Fibra Por ejemplo, digo Iniciar producción Por ejemplo Once Estoy experimentando ¿Vale? Y se supone que tiene que venir el otro El que escupe el agua, ¿no? Porque yo vi que el del agua hacía eso Espérate, voy a pillar Ya está Voy a pillar todo ¿Dónde está el gomoso? Ah, está por ahí ¿Qué le pasa a este? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Ven, ven, ven Ah, ¿tienes sueño? ¿Tienes sueño? Hola, Wicked Se te ha ido el tiempo ¿Verdad que pasa rápido? Y más cuando hay cosas guapas ¿Y se fue de vacaciones? Las técnicas de craftear Todavía hay cosas que me faltan Mañana organizamos Que el viernes Ah, te toca charla Qué guay Perfecto De craftear hay cositas Que me falta aprender Pero hay otras que de pronto Se me ha agilizado Mejor aquí que NARC Fíjate Vale Y entramos en uno de esos Pero ojalá que sea lo más vacío Lo malo de esos es que Veremos a ver cómo es la gente Porque de pronto podemos construir Una base Y llegamos Y la han destruido Ayer entré fuera de directo Y se me quemó la casa Tuve que construir otra Porque fue mi culpa Provoqué a uno grandote Entró Me quemó Pero bueno Hacemos eso Y lo antes posible Que podamos entrar En uno que mole Pues ahí Empezamos a hacer Una mega base Ahí Nuestras casitas Todo Y si algún compañero Quiere también Pues que sea A mí me oye Mira por qué no Tengo la lanza Me gustaría más una espada Bueno la lanza Picas de lejos Por ahí estaba el hijo puta Que me había destruido La base A ver si está todavía Míralo Ahí está Ahí está Ese cabrón Entró y me quemó La base Qué nivel era A ver vamos a ver Pero primero voy a pillar esto Yo en un ladito Me voy al lego Para seguir con el templo Que ya lo habíamos abandonado Un poquito Y que ayer no pudimos Porque fallaba Falló el Fortnite Me bloqueó El OBS Pasó algo raro Pero hoy ya funcionaba bien Hemos jugado una partida De Fortnite A ver qué nivel es este cabrón No sale No, no lo provoques Gilipollas No lo provoques Coño Bueno vamos a poner Unas luces por aquí más Esta zona Intentamos construir algo Vale Ahora nos falta Evolucionar más la base Y hacer piedra Que también A ver ¿Dónde está el fuego? Ahí Vamos a poner una acá Construye aquí Porque esto está muy oscuro Espera, te ayudo Te ayudo Un poquito más para acá De fuego Acá Ponemos uno Acá, sí La pondremos aquí No lo provoques Gato de mierda Ven para acá Tengo que hacerme un arco Porque se me había olvidado Espérate que me equivoqué Ah, no tengo más madera Vale, no pasa A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y un hacha de hierro Porque con eso Creo que le partiría más Le he subido bastante la fuerza O sea que ¿Puedo construir ahí con eso? No, más madera Espera Ahí se Vamos a ver Y un paro No, más madera No, más madera aparte ahora con la ayuda de Juanito y aquellas cosas que he intuido yo de rápido ya entendí como se hace esto de automatizar que te planten y todo el rollo y otras cositas con la ayuda de Juanito pues lo de la plantación que no sabía como automatizar pero descubrí que el pingüinito te escupe agua entonces te sirve para bellas cosas para que te riegue automática las plantaciones y otros aparatos que te sirvan para que trabajen me gusta eso la cosita es que en pocos días si hemos entre ayudas y averiguar que aparte se me ha hecho fácil el sistema de crafteo vale ya está y aquí voy a poner uno más ¿me dejas? ah no, espera no, me falta más es más de la ahora me hubiera hecho la visión que hubiéramos cazado el pájaro ese para poder ir volando pero no sé si es que tengo que subir yo más de nivel o qué o tirarle varias veces una bola hostia, me habían dado una bola buena a lo mejor la tenía que haber guardado para eso me la encontré en un cofre una dice bola de calidad ese me hubiera ido bien yo creo aquí lo ponemos vale, ya está madera, la pillo pondré una aquí en el centro espérate, no me deja ahora ya aquí una en el centro y otra por aquí ah, espérate no, no, no me falta tú sigue con eso mientras yo le doy a este árbol ¿has parado? ah, claro si me alejo mucho él para vale es que nunca calculo qué distancia es para que no pare se me ocurre si tuviera suficiente madera podría atraparlo si no lo rompe intentar capturarlo después si cuesta, claro que con el de piedra cuesta más a ver termina todo oh, coño vale y una aquí nada más aquí y una aquí dale vale así dejaremos esta zona ¿qué fue ese ruido? ¿qué fue ese ruido? escuché como un mira, mira, mira aquí lo que puse ¿conoces la película Jurassic Park? pues miren bienvenidos a Dragon Park esto nada más lo pongo para que no entre el bicho grande porque toca huevos después de que me destruyó la casa el cabrón es que no sé es que ¿qué están haciendo? ¿qué pasa? ¿por qué estás triste? ¿por qué estás triste? dime ¿por qué estás triste? ¿qué te pasa? a ver acariciar no estés triste guapo ¿verdad? aquí estáis en el paraíso ahí perdón me acaba de pegar una hostia con el techo ¿qué te pasa? ¿qué has hecho? metal gato hermano no es mi hermano es que es el hermano del otro metal gato el cuidado esto lo pongo para otros bichos no para que ustedes se quemen voy a pillar mucha madera a ver no, no, mentira mentira espérate espérate ya sé que voy a hacer ven para acá ¿dónde tenía guardado el hierro que había? creo que era hierro ¿no? lo que tenía vamos a ver vamos a ver creo que había guardado por aquí a ver a ver ¿esto qué es? ah mira el lingote esto vale ahora a ver si yo quiero hacer por ejemplo una hacha de hierro o eso que era era hierro ¿no? lo que pilla no sé ahora a ver ¿qué le pasa a este que está ahí? a ver a ver no ve para el arco que necesito espérate primero madera ahí el arco de tres flechas yo siento que de tres flechas es para usarlo pocas veces ah no, no tranquilo es que yo pensaba que estabas en en el mundo pero no sabía eso que me dijiste de lo del código yo pensaba que era como el lego ya estaba hecho como no han dado datos específicos me quedé así pero vaya decepción deberían hacer el server no el server que dices tú sino uno para cuatro personas también y al estilo lego esta cosa esta cosa te ayuda a estar más fuerte estas plumitas hay detallitos que los he aprendido muy rápido ojo y otras cositas me lo ha dicho Juanito ahí equilibrado rápido yo creo que cuando empecemos en el otro servidor tengamos suerte que esté chill para nosotros con la gente hay cosas que vamos a ir rápido y también no cazar también en nuestro transporte porque hay los pokémons que vuelan o los pokémons que caminan yo voy a intentar cuando pueda pillar uno que vuela y uno que camine también por si acaso los dos así vale herramientas para reparar edificios esto ya lo tengo esta es la cosa que vuelas no la he probado me ha dado miedo tirarme todavía bueno a ver entonces como hago el hacha no a ver que me equivoqué vamos a ver esta es la de piedra pero por qué no sabe si yo he pillado la de hierro tengo que evolucionar algo que no me haya dado cuenta o sea la lanza la tengo y es de hierro si no estoy mal verdad si es de hierro entonces por qué no me deja hacer lo demás déjame ver vamos a ir en tecnología esta es la de piedra si esta es la de piedra ah no sale no donde está ah no es lanza de piedra hostia pues parece de hierro la punta parece de hierro engaña este es el arco pero este es otro estilo de arco este no me interesa ahora me daría que hicieran que pudieras personalizar mucho más tu ropa órgano de hielo o sea este te debe proteger del fuego porque dice órgano de ignición pero necesito dos y creo que solo tengo uno y de hielo ah me podría hacer el de hielo o es el que llevo no no creo que no es el que llevo verdad y esto esta armadura armadura de cuero todavía me faltan cinco más pero el cuero lo que no entendí más o menos por dónde sale pero bueno este no me deja no esto que es utensilio que se puede moler trigo la ballesta la ballesta se moló lo de la escopeta y todo eso debe estar más adelante que hay por aquí esto que es mesa de curandero mira para curarnos ojo hay muchas muchas cosas hay cosas que ni me acordaré pero bueno desde plantas de marihuana ah no esta es otra esta que es mesa de trabajo de calidad esta necesitaría lingote de metal tengo madera y clavos ah creo que podríamos hacer una ojo me voy a centrar a prender en esto ah pero todavía no lo puedo liberar verdad no 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 está y cómo lo liberaré este qué nivel estoy yo o qué cómo es esto que yo me hago lios estoy a nivel 15 entonces por qué no lo puedo bloquear me hacen falta más puntos verdad vale vale entonces esperaremos tengo lo del escudo este que me ayuda un poquito este cuál es es el del hielo o este cuál es te mantendrá caliente en las noches frías creo que no es el mismo verdad no es el mismo voy a producirlo por si acaso voy a producirlo por probar ahí me pica la nariz así me gusta que trabajen si no no les pago les quito la comida pero por qué me dice que ah son no pero que tienen hambre los que trabajan si si hay uno que está plantando y todo qué ha pasado ah vale vale ya van a comer ya van a comer ahí se llevan su comidita ahí en esa cosa esa cosa sirve para me dijeron que es para que coman los bichos ¿cuántas? ¿fuiste a comer? vale fractura ¿cómo que fractura? ¿se hizo daño o qué? supongo que debe haber alguna evolución que puedas poner cristales o algo así ¿verdad? coño ¿voy a tener que yo trabajar o qué? venga te ayudo acabaremos antes vale vamos a ver vamos a comprobar lo de la ropa es diferente si es diferente pero dice no se quede hielo que quiere decir que no pasaré frío no pasaré calor en ciertas zonas supongo vale lo de reparar medio ya entendí ya medio entendí ahí me voy acá le doy la F le doy a este le doy reparar la ropa que también se ha jodido reparar y ya está ya aprendí ya aprendí ya aprendí vale ¿qué más tenemos por aquí? el garrote reparar creo que casi todo lo repara ¿verdad? a ver lo que me haría falta es más bolitas vamos a hacer más bolitas de estas de navidad las que yo pongo en el árbol cosa que este año no he puesto ni árbol ni adornos no por ser el grinch es que no tuve ganas no tuve ganas sí feliz navidad a todos qué bien sonreír pero no tenía ganas yo hasta que no tenga las personas que yo quiero que estén conmigo no la voy a celebrar bien lo siento me tarde 20 años vale ya está me está empezando a gustar bastante este pero lo que falta es decir lo del servidor y el otro que es de guerreros también voy a buscar un servidor o algo y entre compañeros vamos a hacer yo creo que hasta va a salir una serie de ahí yo me voy a ir para hechicero y los demos para lo que le den las ganas es que estos juegos van a desplazar a unos cuantos vale si es verdad que Ark tiene dinosaurios pero la dinámica de cómo se juega los van a desplazar espérate tengo ganas de hacer aquí una cosita a ver espérate nos vamos a la zona alta quiero ver arriba vámonos para allá vais a ver como ya tengo la nueva canción que que sirve que es la primera de varias que haremos para juegos vale oye ya está vale quiero hacer algo y de aquí sacaré un pequeño clip vamos para arriba hola ¿cómo estás? metaloveja todos metal algunos se preguntarán ¿qué pasó cuando en Minecraft les llamabas Nexus? pues el próximo le pongo Nexus bienvenidos a Jurassic Park digo a Dragon Park vámonos para arriba quiero ver la zona más alta de ese castillo porque no no habrá otro no ese no quiero ni provocar hasta que no esté preparado vamos para arriba sí porque ayer me di una vuelta por ahí aquí abajo pero no la zona más alta creo vamos a hacer ¿qué le ha pasado a este? súbete súbete espérate ah espérate me equivoco perdón es que escuché algo raro vamos para acá vale este es el respawn ¿no? creo que sí es aquí donde empezamos nosotros también allá arriba veo algo algo como rojo ¿no? como algo rojo y aparte tengo curiosidad vamos por esta zona mejor por aquí podemos subir primero vamos a ver ¿qué hay ahí? hop ay coño hop subete hop hostia un huevo otro más hay que ver cómo incubarlos ¿eh? me lo llevo me lo llevo ojo es que de esos van a salir tipos de pals pero no sé cuáles espérate aquí es peligroso no no mala idea vamos por aquí uy uy espérate porque se me bugueó ay digo laggeó súbete espérate vamos para acá uy súbete no me había fijado pero sí también se cansa a la hora de subir súbete tú puedes ay no ay que no lo consigo no lo consigo no lo consigo no espérate no cambiemos uy espérate que como que se por aquí aquí es menos súbete aquí es menos aquí es menos vale hop vale estamos en la parte más alta ¿no? no todavía no todavía no no es para aquí ah tengo hambre espérate espérate espero llevar comida así es una manera muy curiosa esta de comer no me gusta o sea me gustan más las típicas de que lo pones en un lado y que coma le vas dando de otra manera aquí tienes que abrir el menú y todo pero no había una manera de ponerlo aquí ¿verdad? me habían dicho que sí aquí abajo ¿no? a ver pero ¿por qué no me deja? ah no no me deja ¿qué dice? a ver espera si añades comida en el espacio tanto tú como vale es lo que quiero comer exactamente que necesitas bolsa de comida gigantesca ah vale vale bueno ya lo haremos en su debido un momento armas y esto de armas ¿qué más hay? voy a poner esto acá ah vale 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 de accesorios no sé si que más gorros o algo así ¿no? vale no pasa nada vamos a inspeccionar aquí uy 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 mira desde aquí se ve todo a ver un segundo un momentito voy a buscar la música para hacerlo más épico la mano la música no es muy larga la nueva pero aquí está la que hemos escuchado al inicio de la nueva producción de ¿dónde estás? ya te perdí aquí Dragón de la Esperanza no se oye no se oye espérate pasa abre ¿se cerró? un momentito un momentito no sé qué ha pasado tengo una idea un momentito abrir con como tengo varios reproductores mejor con este me ¿sabes qué ha pasado? no se oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vámonos a darle! ¡Venga, vámonos a darle! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Pokémon, esta sería la de Pulse, ¿no? Vamos a intentar a ver si podemos pillar algo por ahí. Algunos de los que a mí me llamaron la atención que están por aquí abajo. Un momentito que estoy cambiando cosas ya. Hostia, no, ese ya me tiene hasta los huevos, ¿eh? Vámonos para acá, que no nos vea. Si no midas, no ataca. Me vio. Ah, qué susto. Qué susto, pensaba que me iba a atacar. ¿Hay dos ya? No jodas. Vamos a echar nada más una miradita por aquí, a ver si veo uno de los que a mí me gustan. Pero más o menos ya voy aprendiendo, repito, algunas cositas. Y alguna que otra también, te repito, que hay Juanito, ha sido una ayuda también buena. Pero hay otras que también yo, pique, pique, dale, dale. Y al final, mira, al final encontramos, ¿eh? ¿Había algo ahí tirado? Ah, eh, paladium. Como el de Iron Man, paladium. ¿Qué te pasa, gatito? Estás triste. Oh, es que aquí necesito una llave. No la tengo. Este sí no es de esos. Una llave de cobre. Oh, un pal. Me lo llevo. Vale, vale. Vamos a intentar cazar uno de los cornudos. Que Dios sea lo que quiera. Vale. Y eso sí va a ser con música. Este sí. Espérense, espérense. Este sí. Momentito que lo pongo, lo rebobino. Vamos a intentar cazar uno de los cornudos. Vámonos. ¡No! Soy tu enemigo Si no sabes tener Paso y destructor de los enemigos Mierda, no lo pajazamos ni de la 3, ¿eh? No tengo más, ¿verdad? No, yo no tengo No sirvió de nada No, no, no Hostia, me van a matar, ¿eh? Puta madre, corre No lo casé, pero murieron Que se oponga Lástima Me hubiera gustado poderlos casar A ver, vámonos allá con el compañerito No hay nada aquí Vale Lástima, no lo pudimos casar Todavía tengo que aprender, ¿eh? Bueno, hemos casado algunos que otros Pero esos me están costando más Esos grandotes A ver, vamos a ver cuánto me ha hecho de daño Ah, pues no tanto, ¿eh? Hemos cambiado muy bien estos temas, ¿eh? De reforzarnos Ya aprendí más Voy a comer esto Toma Te lo has ganado Pues vámonos a la base Bueno Espérate, ahí hay algo Vamos a ver ¿Qué es eso? Espérate Otro huevo Estoy coleccionando huevos Y todavía no sé cómo incubarlos, ¿eh? Voy a aprender, ¿eh? Ya tenemos otro De ahí seguro me van a salir pals guapos, ¿eh? Algo me dice que sí, ¿eh? Estuve viendo un video de algo de una incubadora Pero no sé en qué momento En qué momento se hace eso Pues vámonos a la base Pero ahora del primer día Y del segundo aguanto más el combate, ¿eh? Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más Ya me gusta más Vámonos a la base Y hoy por hoy le hemos dado caño a esto El mamut Hostia, qué susto Dije, ¿qué le pasa al mamut? No, se fue a dormir Bueno, el combate ha sido bonito No lo hemos cazado Pero ha sido bonito Muy bien, Metalgato hermano Bueno, hermano del otro Metalgato Repito Vámonos porque como no me vuelve a aparecer Aquel de color negro ¿Y esto? Ah, pues me lo llevo Pues me lo llevo Para ver si Después hacemos una armadura Porque vi un modelo de armadura Ah, qué susto, escuché algo Y me asusté ¿Qué es ese ruido? ¿Eres tú, Metalgato, el que lo está haciendo? No me asustes, ¿eh, cabrón? Me ha quedado bien la música ahí para esto, ¿eh? Para ser la primera de las que produciremos para streamer y todo ese tema Me ha gustado Ahora veremos a ver qué letras más quedan guays La vamos a hacer también en inglés, ¿eh? Y también la vamos a hacer en Japón, estilo anime Porque yo creo que esas acompañan muy bien Será la misma letra en esta En esta producción Pero Cantada de diferente manera por los cantantes Claro que si no me gusta como se ve en japonés No la pondré Ya se fue aquel cabrón que había por acá Así se fue Vale, vamos para allá Ah, mira, cuero Más, 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 más cuero Lo voy a pillar Con eso ya voy a completar bastante Mañana no sé si Si jugaremos acá O no sé si ¿Para mañana qué es? Mañana es viernes, ¿verdad? Ah, no, mañana nada, nada A ver, un momentito A ver, un momentito Déjenme ver Ah, no, mañana es jueves, perdón No sé si mañana Wicked quiera que intentemos hacer Se incuban en una incubadora Sí, eso lo sabía Lo vi en un video Pero como no explicaron cómo se hacía eso No lo vi Se consiguen Si te vas apartado Si vas al apartado de tecnología Y ahí vas a encontrar tecnología antigua Y puntos Y puntos O puntos antiguos Y si vas para abajo Ahí La incubadora Ah, vale Pero antes de irnos Le echaremos un ojo, ¿vale? Bienvenidos A Jurassic Park Digo, a Dragon Park A ver, me puedo subir acá Ah, sí, también me puedo subir ahí Ojo Hola Eh, eh, ya tenéis quien planta O sea que no jodáis Y semillas ahí Llevo yo semillas a mano Un momentito Sí, yo llevo Las voy a dejar ahí Un momentito Voy a dejarlas aquí No sé, aquí F, abrí Pero si todavía hay semillas Pero bueno, las dejo ahí Ya está Ok A ver A ver Voy a subir acá Tengo que No, no, no ¿Qué acabo de hacer? Ah, vale Es que tengo que cambiar de sitio Las teclas Que no me gustan ¿Cuál era el salto? Este, ¿no? Sí Vale, ya está A ver Oh, está Pero si tienen camas ¿Por qué? ¿Si tienen camas? Mete al fuego Porque no vas a dormir a la cama Bueno, a ver Vamos a ver Eh, me decías A ver En En el apart Vas a encontrar En tecnología ¿Verdad que era eso? A ver En esto No te referías De tecnología Pero entonces Está mucho más abajo ¿No? A ver Esto también Espera Espera Voy a desbloquear esto Que lo quería desbloquear Desde hace tiempo Y esto También Y No, esto no lo quiero Y En lo morado Ah, vale, vale Vale Ah, vale Ya vi Ya vi Es que tenía la letrita pequeña Ya vi Vale, un segundo Espérate Esto que es Set de almacenamiento Antiguo Ah, pues Desbloquealo ¿Y esto que es? Ah, este es de hierro ¿Verdad? Pero en Aquí hay un detalle Si empezamos en el server Wicket y yo Y ponemos de hierro ¿Lo podrán destruir? O sea Hay mega escudo Y hay cositas Ah, es que a mí me preocupa Que la gente No sea buena Buena onda Ahí Bueno, a ver Vamos a ver A ver A ver todo lo que hay en la antigua A ver, ¿qué hay? Aquí nada Incubadora Ah Necesito tela Componentes Componentes Antiguos Hostia, si habrá que buscarlo Habrá que buscarlo Esa pieza que dice Habrá que buscarla ¿Qué más hay? Bolsa de comida pequeña Ah, lo de la bolsa También me decía Que tenía que hacer Una bolsa grande Pistola de agarre Ah, mira Eso está Ese ya sé lo que es Pero sí está guay Cápsula ¿Esta qué hace? Cápsula De concentrado Pal Pero eso que los evoluciona ¿Qué les hace eso? A ver un momentito Joder Con el chat Ahora ya Eh Y desbloque A los jefes Que aparecen Algunas veces En las cuevas Ajá O sea que esas piezas Se encuentran Ahí donde están Los jefes De esas torres Y todo ese rollo Ok ¿Esto qué es? Antorcha de pared Ah ¿Y esto? Mesa de elaboración De esferas Ojo Está bien Y estas de De calidad ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay Con estas de calidad? Es más fácil Pillarlos A ver Entonces ¿Qué acabo de desbloquear Ahora? Un momentito No Aparecen en cuevas Ah Ostras Vale Entonces habrá que buscar Cuevas Vale 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 Bueno Tampoco incubar Ahora no me preocupa Porque Saberlo Si Incubar ahora En este momento No Porque resulta Que como lo haremos Con el compañero Iremos en el servidor Entonces ahí Si te digo Que vamos a tener Que Que hacerlo Si o si Vale Ahora una Una pregunta mental Que me hago ¿Cómo está esto? Eso está bien Palpedia Juego Vale Gremio Bueno Esto es de los gremios Nuestras opciones Tecnología Un momento Vale Vale Nada más queríamos ver eso ¿Por qué me marca aquí Que como que hay algo? Ok No Vale Tecnología Entonces Ah vale Vale Ya sé Que soy gilipollas Hay que bajar Vámonos Para abajo Parkour ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué te pasa? Saca A ver Déjame ver en la mesa Vale Ah vale ¿Esto qué es? Arco venenoso Hostia Interesante Vale Ok ¿Esto qué es? El pico de piedra Ok Y esto se necesita Madera Ah me falta madera Cuchillo de carnicero Me faltaría un poquito De madera Solo Venga Antes de irnos Por un poquito De madera Un poquito De madera Coño ¿Dónde está la hacha? ¿Qué pasa? Por lo menos me sale ¿Y mi hacha? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice con ella? Ah coño Ya me la he jodido Espérate Perdona Ya decía yo ¿Dónde está mi hacha? Coño ¿Por qué no sale? Ay Joder Ahora Vale Vamos 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 Vim pa'ca Vim pa'ca Quiero comprobar algo Antes de que nos vayamos Al Lego Vim pa'ca Vim pa'ca Vim pa'ca Vim pa'ca Fabricame un Vale Espérate un momentito Supongo que me lo tengo que poner ¿Dónde? Acá ¿no? Sí porque no puedo poner en otros ¿No? O sí No, no puedo en otros Solamente Que quite El pico ahora Ya está Ahí Jejeje 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 ¿Y mi gatote? Ah creo que lo encerré De verdad Ven acá Ven acá Ven acá Vamos a probar esto Vamos a probarlo A ver ¿Qué tal? ¿Qué tan bien va esto? No, con ese no Con los que vuelan No, no me molan esos Y con los negritos Tampoco Que esos Te disparan muy a los cabrón Hola caballeros Con su permiso ¡Hostia! ¿Pero cuántos hay aquí? ¿Que hay una convención o qué? ¿Y las ovejas? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Que hay tantos de estos? ¿Qué te parió? Si le doy uno Me ataca a la familia entera No, no, no Uno que esté más Un bicho más rezagado Algún sitio Espérate Vamos a encontrar uno Que esté despistado Y solo Coño que no ¿Por qué hay tantos de estos ahora? ¿Que es la temporada o qué? Le doy uno Y nos pegan una paliza Como en un barrio Aquí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Quiero pillar a alguien Que esté tranquilo Solo Sin amigos Que nadie lo quiere Hostia Ya hay uno de esos zorritos blancos Tal vez luego pille uno No sé que nos dé eso Pero no necesito que estén tan cerca Tantos Uno más Uno como perdido Solo Una llama ¿Esa que escupe o qué hace? Son dos No sé Es que no sé qué poderes tiene ese Ah, ya me vio Pues a por el pollo Es más fácil atacar un pollo Que otra cosa Ven acá Ven acá Pollo 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 A por él 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 ¿Y? Vamos a hacer eso Apártate Apártate Yo pensé que lo destazaría Solamente le hago eso Ah, pues bueno Te Invisten Ah, vale No sé si las llamas También sirven de transporte Pero es que ahora no tengo Ahora no tengo bolas ¿Verdad? No, hasta que fabrique más Por hoy ya Ya hemos tenido bastante Ahora sí Vámonos para allá Pero hasta ahora Yo no he visto eso Que dicen Que les puedes estar Metiendo así Y te meten Escupita Lo típico de la llama La llama peruana Ah, perdón Que aquí está mi casa Es verdad Ya me iba Bueno, por hoy Ha estado Ha estado Interesante Lo que acabamos de hacer No, mejor me voy a subir arriba Esta zona de arriba Me refiero No se sube arriba Está mal dicho Pero a veces lo escucha Tantas veces la gente Que lo dice mal No Me equivoqué, perdón Me equivoqué de botón Vale, dejamos así Y con mi música nueva Como me ha encantado Que mi letra Haya quedado también Para esta canción Nada más Se transformó Pues un dragón seré yo Del más poder Que jamás Nadie conoció Soy tu enemigo Si no sabes tener Paso y destructor De los que quieren ser Mis enemigos Soy el dragón Esperanza Opción de cualquier Utilidad Opción de cualquier Utilidad Que se oponga Usaré Y volaré Para vencer Y no pasaré Lastan Soy el dragón De la esperanza De la destrucción No pasaré Lo trasero Y no pasaré Le ähnlich Así Que se oponga Oh Lo trasero Uno perfecto nos vamos al ego final épico me ha encantado esta canción de todas las que he compuesto la letra es una que me gusta mucho y tengo que vienen más a ver un segundito que cierro esto ok, escucho a mi bueno y además me ha demoteado la música aparte ahora creo que tienes fantasmas ahí tienes fantasmas no se que estas usando pero tienes fantasmas esta hechizado, tiene una maldición bueno pues si me has visto de alguna manera de todas las maneras que hay digo no es que se repetía la música pero es que ahora no tengo ninguna música y acabo de escuchar y no tengo ninguna música por eso te digo tienes maldición bueno como decía si de alguna forma me has visto en todos esos formatos pues bien te lo agradezco mañana venimos a ver cómo cómo vamos ok de lo que sea de agenda o de lo que venga de sorpresa ok a lo mejor hasta mañana les sorprendo con otra música más que hayamos editado bueno no, no quiero pero bueno eh sean traviesos no malos a los malos menos se encierran y mañana será otro día mágico multiversal vamos a darle música ahora sí otra vez la música un momentito espera, espera, espera que estoy buscando nada más que la voy a cambiar porque no tengo ganas de esa ay me equivoqué no pasa nada no sé qué bien tenías ahí algo hechizado uuuh no yo sí que no es tú